Jambo es mi único amigo. ¿Ven? Necesitas otra cirugía del ojo. Suerte para ti que hubiera un donador. ¡Un ojo! Enfermera, deme el hilo. Sí, doctora. Es todo lo que nos queda. Quietecito. Te lastimo porque te quiero. 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 Estoy mi único amigo. Necesitas otra cirugía del ojo. Es todo lo que nos quieran No es la misma porque te quiero No es la misma porque te quiero No es la misma porque te quiero Te lastimo porque te quiero No es la misma porque te quiero